Hola chicos, soy MakiMaki de Ziggy Sasquatch Hacia días que no traía Ziggy Sasquatch y es que me falta el último cofre por encontrar Pero no sé dónde está, lo he estado buscando, pero no lo encuentro chicos, no lo encuentro Dejadme en los comentarios por favor, si no conseguí encontrar este episodio Donde creéis que puedo encontrarlo, así que hoy tengo dos cosas que hacer Tengo que buscar el último cofre, a ver quién me está mangoneando el dinero Y quiero comprarme el reloj de lujo, el reloj chulísimo Creo que no sé si tengo dinero suficiente A ver, a ver, a ver, tengo poco dinerito chicos, tengo poco dinerito Ven aquí y salí, ven aquí y salí, vamos a comer que te lo mereces Perrita guapa, no quiere que la acaricie, tiene más hambre que ganas de que la acaricie Vale, vale, así que vamos a darle de comer unas cositas bien ricas Toma esto por aquí, toma esto por aquí No sé si está la música un poco alta, eh Va a bajarla un poco chicos Está la música un poco alta y me estoy volviendo un poco loco Toma Charlie un poquito más de... esto no le gusta No le gusta, no le gusta, no sé si es pastel o zumo de chocolate o no sé lo que es Pero no le gusta, esto sí se lo come, esto se lo come todo, esto se lo come todas las patatas Y te voy a dar el último comida, la última comida buenísima También quería intentar robar madera del... Coger... no, no, espera, vamos al camping, vamos al camping chicos, al camping que habrá dinerito Quería coger madera del puerto para conseguir... Oh, no hay mucho dinero, ¿para qué está pasando? Vale, este aquí, este aquí, este aquí y... Eh, 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 abre este para aquí Y... ¡Sally deberías buscar trufas! ¿Dónde estás? ¡Sally busca trufas! Que las trufas nos dan mucha pasta Que para eso aprendiste el truco de las trufas A ver, busca, 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 busca Trufita, trufita, trufita La perrita guapa busca trufa, busca, trufa, busca, trufa Eh, han encontrado algo, eh Parece que han encontrado algo, eh No, no, no han encontrado nada No han encontrado nada Vamos a ver chicos, ¿tenéis comida aquí en el...? Quita, quita, quita Deja de pasar, señor de la gorra Deja de pasar, niño de gorra ¿Tenéis comida? ¿O no tenéis comida? Uh, tienen poca comida Igual por hecho no me están dejando... Vale, vamos a darles pasteles Que a la salud no le gustan Esto no sé si son pasteles o no sé Si son palomitas Toma, esto... Uh, esa es rica, eh La carne esa, esa vale mucha pasta No, esta me la guardo Esa, esa a mí me llena mucho la salud Vamos a hacerle algunas aguas Algunos aguas más Yo quiero coger el zumo No puedo coger el zumo Ahora, el zumito ¿Qué más le doy? Este de chocolate Esto les gusta a ellos, eh A los turistas les gusta mucho El chocolate, chicos Los turistas son chocoholidos Son adictitos al chocolatito Vale, vale Y unas cuantas aguas Cerramos la puerta para que no Se enfríe Y nos vamos Vamos a ir a buscar Algunas setas Ya que está lloviendo Habrá setas por aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver No miramos nunca por aquí A lo mejor hay setas, eh Donde más setas encuentro siempre Es en el... Por el camping, ¿no? Por el camping Por el otro, eh Hola, oye ¿Dónde tiene la pelota? Ese tío A ver, sale Busca por este lado Busca por este lado Busca por este lado No encuentra nada, eh Esta perrita está un poco mareada No, ya no encuentra nada No encuentra trufas Mira que las trufas son buenas, eh Las trufas son buenísimas Para la salud Vale, pues nada Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Vamos a ir a ver A nuestro amigo de la pizzería Que hace días Que no lo veo tan bien Y tendrá bastante dinerito Para mí A ver, uh Tengo aquí La moto Uh, uh Madre mía Con la lluvia Es cosa Ya es peligrosa Pues con lluvia ya Ni te cuento Para venir hasta aquí Tampoco hacía falta tanta moto Miren, miren Está el dólar ahí En amarillo, eh Está a tope Mira, miren, miren, miren Abrir, abrir, abrir Caja ¡Oh! Uh, pues igual me puedo comprar el reloj Ya, eh Mira, miren, 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 miren Voy a ver cómo tengo en el banco Muy bien, muy bien, muy bien Oye, 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 oye Sigue así, muchachos Sigue así Lo haces muy bien Pero limpio un poco la cocina Que le he hecho un poco marranete Vale Sale, vamos a ir al banco ¿Y mi moto? Oye ¿Pero quién ha tirado hasta aquí mi moto? Vale, vamos al banco A ver cuánto tengo en el banco Mira que valía 15.000 el reloj, eh El superreloj de oro, eh Vale, 15.000 A ver, chicos Ya me dejan hacer cosas más molonas A ver, introducir tarjeta Vale, buenísima la tarjeta Pin Tututututu No os olvidéis nunca de vuestro pin Si no, no podéis hacer nada Vale Eh Depositar Vamos a depositar ¿Cuánto? Eh 5.000 A tope Introducir Uh A ver, a ver, a ver Continuar Vale, ya está Y me salgo Ya está Ya lo tengo Vale, me salgo de aquí Me salgo Ah, no, cuánto dinero tengo en el banco No he mirado cuánto dinero tengo A ver Oh, otra vez Ah, no, continuar Continuar Sí, quiero hacer otra cosa Quiero ver cuánto dinero tengo Consultar saldo Tengo 17.000 Vale, 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 vale Me llega de sobras, chicos Me llega de sobras Para comprarme el reloj Molón Y así poder ser El tío más chulo Y molongón De la ciudad Mira, mira, mira El reloj dorado Lo quiero para mí A ver, a ver, a ver ¿Qué hora es? Ah, no Mira, mira Cuando abro la mochila ¿Saco la mano? No ¿Y la mano? ¿No saco la mano? ¿Cómo puedo ver el reloj? No puedo verlo Señor, ¿cómo puedo ver el reloj? No puedo verlo Vale, vale Voy a ponerme el traje Mi traje Voy a ponerme el traje Voy a ir hecho un señor Elegantoso, eh Mira, 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 mira Uh, también podría Podría hacer una cosa, chicos Podría tunearme el traje, ¿no? Podría hacérmelo De otro color, ¿no? ¿Qué os parece? Estaría chulo de otro color O así está guay A ver, ahora sí puedo ver la hora ¿Cómo veo la hora? No puedo ver la hora Eh, mochila No puedo sacar las manos No, no, no No saco la mano, eh No No, no, no No puedo hacer nada, chicos No puedo hacer nada ¿Cuándo saco la mano? Cuando voy a comer, ¿no? Cuando voy a comer Pero mira, mira Se me ve ahí el reloj, eh Uh, ¿creéis que si voy así? A, 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 a Aquí se creerán Que soy un tío molón, chicos Decirme si Hola, hola, hola Al ayuntamiento Uh, ahora igual puedo ser alcalde, eh A ver Ah, está cerrado Vale, vale Han cerrado porque es de noche ¡Hola! Quiero ir al ayuntamiento A ver si puedo ser alcalde Ahora que soy tan molón, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Vale, voy a ir a mi casa Voy a ir a mi casa De, del bosque A dormir A ver si de paso Encontro algunas setas Algunas setas Guapas Y molona Se me había quedado la cara Congelada, eh A ver si me queda Uh, setas, 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 setas Vale, vale, vale Iremos por la mañana A vender setas Aunque romperá un poquito de dinero Porque nos hemos gastado Un montón de pasta En el, eh En el reloj Y en el traje 25.000 que me costó el traje Y 15.000 me costó el reloj, eh Madre mía Eso son 40.000, eh Me he gastado un pastón, eh Casi me he gastado más en el traje Y en el rock Que en la moto, eh Me choco todo el rato Vale, y creo que Creo que el último croce Creo que ya sé por dónde está, eh Pero no lo tengo muy claro, eh Creo que está detrás de un cartel Yendo hacia Por aquí es mi casa Por aquí es mi casa, chicos Por aquí es mi casa Por aquí es mi casa Que me pierdo Y voy por aquí Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto es una cosa muy loca Vale, voy a dejar aquí la moto Antes de que salga de noche Vamos a buscar unas setas Ya que está lloviendo A ver si hay setas por aquí Setas por aquí Aunque suelen salir El día después, eh El día después El conejo este tiene que hacer una carrera Pero no la gano nunca, eh Es una carrera dificilísima, chicos Hay que poner el coche por el medio Porque hay un montón de vigilantes Vale, vale, vale Mira, setas Y así mañana iremos a vender setas Lo primero que haremos Para recuperar un poquito de dinero Que si quiero ser alcalde Tengo que parecer que tengo Dinerito Mira, mira Hay un sasquatch ahí Un, un Un, un guardabosque Pero cómo me Sí, pero si voy vestido Súper elegante, hombre ¿Cómo me va a pillar? Sí, sí, parezco El, 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 el dueño De todo De todo El sitio este Uh, uh, uh Pero qué pasa Está lleno de Eh ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que me pilla, que me pilla Vale, vale, vale Esa de noche, chicos Está de noche No, hay, hay, hay setas Hay, hay setas Hay, he visto setas He visto setas He visto setas Aquí hay setas Guapísimas Pues sale Si hay setas Tiene que haber trufas Busca Busca trufa Busca Eh, aquí he encontrado una trufa Uh, buenísima Para arriba, para arriba Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Para arriba, para arriba Por aquí, por aquí Dice que por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Sale por aquí Uh, a ver, a ver, a ver A ver Busca, busca, busca Busca trufa He encontrado una trufa, eh Las trufas valen pasta, eh A ver, a ver Dice Por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale, vale Por aquí Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven A ver, busca ahí Busca, 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 busca Uh, la trufa Me va a hacer millonario otra vez, eh Aquí es ya Es ya Vale, rasca, rasca, rasca Saca la trufa Saca la trufa Saca la trufa, Sali, saca la trufa Buenísima, la trufa se le llama a la nariz de los perros Pero es porque huele, parece una trufa Y además como ellos huelen las trufas Se llama trufa, bueno en mi casa le llaman trufa Pero no sé si llaman trufa en todos los sitios Una trufa Negra, hola Buenísima, muchas gracias, Sali Vale, pues creo que ya chicos nos vamos a ir a dormir Porque ya no sé ni que hora Es No, 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 no Que me pillan, se me quitan las trufas A los rangers les gustan mucho las trufas Hay que tener mucho cuidado con ellos Hay otro que está persiguiendo al pato Yo creo que si me pongo en la mesa Mira el reloj, sí que me lo veo Pero no me veo el traje, ¿por qué no me veo el traje? Es el reloj más guapo Es un reloj guapísimo Quizá me podría cambiar el color del traje ¿Qué os parece si me cambia el color del traje? Dejadme en los comentarios si queréis que me cambie el color del traje Vamos allá Vamos a irnos a dormir Que ya es muy tarde Hay unas setas No, no, tú no sales Tú no la seta, me la llevo Me llevo la seta, buenísima El pato de la gorra Pato de la gorra, ¿qué pasa? Gracias, sí, sí, no importa Tranquilo, quédate ahí todo el día Que necesites Y la fiesta de la trufa Pa, 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 pa Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Ya me pasé Ya me pasé Vale, 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 pues te puedo traer mostaza Te puedo traer mucha mostaza Vale, voy a traer de mostaza Mira, nunca te he traído nada Así que voy a ir a buscarte mostaza Vamos a ir al supermercado A buscar mostazas para ti Yo nunca le llevo nada Pobre, me sabe mal Porque se me pide cosas muy raras ese tío, ¿eh? Cosas muy raras, muy raras Pero mostaza creo que sé dónde está, ¿eh? Está en la estantería de las mostazas Si le llevo una me da 35 Y si le llevo más A ver, hola, señor Hola, señor Déjame pasar por aquí, por aquí Aquí está la mostaza, chicos Mira, 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 mira Mostaza para la saca Una, dos, tres, cuatro De paso vamos a coger pepinillos Vamos a coger nocilla blanca Y vamos a cogernos unos ketchup Riquísimos los ketchup Vale, 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 vale Pues nos vamos Vamos a darle mostaza al niño pato Hola, señor No, me quiero ir Sí, no, no llevo mostaza ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no, que no, que no Que no he sido yo Que no lo ves Que soy un tío elegante Que no soy un ladronzuelo Que soy un tío elegante Lo que pasa es que el pato quería mostaza Y yo quiero llevarle mostaza al pato Vale, vale, vale Se va la policía, se va la policía, chicos Vamos a llevar mostaza al pato Vamos a ir a vender las tetas Y vamos a ir que creo Pero creo que ya sé dónde está el último cofre Me suena que he visto algún cofre A ver, algunos, algunos, algunos Por aquí, por aquí, por aquí Me voy de aquí, me voy de aquí Me voy de aquí Voy a ver al pato Que me va a hacer de noche Me va a hacer de noche No, no se me va a hacer de noche todavía Sigue lloviendo, eh Pero que no para de llover, eh Vale, pato, toma Toma, pato Se la tendría que dar al lobo, ¿o qué? Al oso, al oso, al oso ¿El oso le gusta la mostaza? No lo sé Igual los osos comen mostaza, eh Podría ser Los osos son mostachosos, eh Uy, hay una caca de la salida Ahí en medio del agua, eh Él es un poco maranoita, eh Yo no sé por qué hace eso Si hace días que no le doy sandía Decía que la sandía le da un poco De cagalera, justo hiciera Vamos por aquí, vamos por allí Vamos por allí Vamos a vender las setas Y vamos a ir a donde yo creo que está Por donde creo que está el último cofre, eh Vale, vamos a ir a vender las trufas A ver, ¿dónde me va por la trufa? Me tiene que dar por lo menos 500 500 monedas, ¿no? 500, que las trufas son difíciles de encontrar Ya está ahí lo que está mucho, eh Señor, le traigo una trufa buenísima Mira, mira, sí, sí, sí Trufa guapa, eh Mira, 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 mira que tengo Trufa 1500 ¡Oh! Ah, pero ¿por qué es nueva? Mira, traje trufa blanca Y ahora le he traído trufa blanca Buenísima, 1900 Uy, 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 uy Vale, 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 vale Quito esto, quito esto, quito esto Vale, esto por aquí Esto por allá Y me voy a ir a la Donde yo creo que está El sitio, vale Voy a ir corriendo así Porque así es más fácil Voy de aquí, aquí, de aquí, aquí Vale, mira, este truco de moverse así Es buenísimo, eh Creo que en Pokémon también lo puedo hacer Y me han dicho que puedo hacerlo, eh A los sitios que he estado puedo viajar así, eh Vale, y ahora vamos a intentar Ir a buscar el cofre, chicos Vamos a buscar el cofre ¡Qué nos falta! Vamos allá A ver, por aquí Creo que está en la carretera Yendo hacia la nieve Detrás de un cartel A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí, por este lado Por este lado, por este lado Por este lado Por aquí, por la carretera Por la carretera, por la carretera Vamos por aquí Tiene que haber por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, no, no, no Por aquí, no, por aquí, no Por aquí, no, por aquí, no Oh, 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 oh Vaya choque, vaya choque me he dado, eh Es que no sé, sí, sí, sí A ver, a ver, a ver Quieto, quieto Uh, camping la isla, eh Guapísimo Vaya anuncio más guapo tengo aquí, eh Por aquí detrás Por aquí detrás Por aquí hay un paso Por aquí hay un paso ¿Veis? Hay un paso secreto, chicos Por aquí hay un paso secreto Creo que no lo había visto nunca este paso ¡Está aquí! ¡El último cofre, chicos! ¡El último cofre que me falta! ¡El último cofre! Pero está cerrado ¿Cómo se abre este cofre? ¿Cómo se abre? No se puede abrir ¡No! ¿Cómo lo abro? Tiene que haber alguna idea Por algún sitio, ¿no? Tiene que haber alguna idea Por algún sitio Por algún sitio tiene que haber alguna llave Por algún sitio tiene que haber alguna llave Vale, vale, vale Pemberton Aquí hay un cartel Aquí hay un cartel, chicos Igual es aquí, eh Llama a un 555-24-51 555-24-51, eh 555-24-51 Vamos a sacar el teléfono 555-24-51 ¿Teléfono? Pero ese es el del... El del... Ese es el teléfono del anuncio, ¿no? ¿Cómo es? A ver 555-24-51 Por favor Quiero abrir el cofre secreto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hola, y gracias por llamar Vaya publicidad número 8162 Te mando por ser controlado Grabado en el medio de seguridad Vaya publicidad Y número 8 Está actualmente activo En tu cuenta Coste 25 de 2 al día Tienes que tener otro anuncio Eh... No, no quiero cancelarlo ¿Quieres hacer cambios? Eh... No, no quiero hacerlos Vale, adiós ¿Y cómo? ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre ese... ese... 555-2667? ¿Ese número es mío? ¿O es del camping? 555-55? A ver, 555-55 555-2667 Si es el número del camping, ¿no? Este número actualmente No se encuentra en funcionamiento Uh... Operadora Chicos Pero no sé Cómo abrir el cofre este ¿Cómo se abre el último cofre? ¿Qué me falta? ¡Oh, Lord! Tiene que haber algo en algún sitio, ¿no? A ver, voy a sacar los prismáticos A ver si veo algo, eh A ver si veo algo A ver si veo algo por algún sitio A ver, a ver, a ver Prismáticos, prismáticos No No hay nada por aquí No hay nada por allá Todos los bosques, todos los bosques Por aquí es carretera Ahí está Sally ¿Qué haces? Sally, ¿qué haces ahí? Sally, ¿qué haces ahí? Despistada No hay nada, chicos No hay nada No hay nada ¿Y cómo se abre este cofre? Tiene que haber algo secreto por aquí, ¿no? No sé No sé qué puede ser A ver si saco la cámara de fotos Con el mega zoom ¡Uy! Chicos, estamos En problemas Porque no podemos Abrir El último Cofre Que me Falta ¡No! A ver, cámara de fotos Vamos a poner el super zoom Un por 8 Si lo tengo puesto por 8 El zoom, ¿no? ¿Hay algo aquí? No, aquí Aquí no hay nada, ¿eh? No, no quiero guardarla Vale, aquí no hay nada A ver, vamos a ver Por la valla publicitaria Que no haya nada Escondido por ahí, ¿eh? Que no haya nada Escondido por ahí, ¿eh? Algo secreto O el pato ¿Hay que hacerle algo con el pato? ¿O qué? A ver Este aquí Este es el cartel ese, ¿no? No, aquí no se ve nada Tampoco, chicos No se ve nada No se ve nada Pues no sé qué hacer No sé qué hacer El último cofre Y no lo puedo abrir Chicos No lo puedo abrir No viene el pato No hay nada No sé cómo abrir Este cofre Cerrado Misterioso ¡Wow! Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Dejadme en los comentarios Cómo puedo abrir Este cofre misterioso Para descubrir El misterio del payaso Que me está robando Todo mi dinero Espero que os haya gustado el vídeo Dale un like Y hasta la próxima